El propósito es reforzar la estructura contra el problema de las adicciones, con una visión global en la cual se contienen las actividades de los programas contra la oferta de las drogas, con lo de la política social contra la demanda. Cabe señalar que este año el presupuesto para tratar las adicciones en todo el país ha crecido a más de 2 millones de pesos, los cuales ayudará a combatir esta enfermedad. La Comisión Nacional de las Adicciones coordinará el trabajo que se hace desde el nivel federal hasta el municipal, además tendrá representación internacional y estará encargada de las discusiones legales relacionadas, por ejemplo, con bebidas alcohólicas, tabaco, drogas e inhalables. En este sentido, la Comisión Nacional contra las Adicciones dio a conocer que de acuerdo con el censo de centros privados de tratamiento en todo el país, hay más de 1.519 unidades de todo este tipo en todo el territorio nacional. En la imagen Alejandro Jiménez, reportero Francisco Sanzores, Notivisión.